Atención, el primero en participar va a ser Junior. Junior, tome la vara mágica. ¿Dónde estás, Junior? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? No, ya no quiero. ¿Dónde está? La vara está por aquí, creo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Junior, tome esto. ¡Haciendo en el juego! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, JR! Ahí va, por el short primero. ¡Vamos, que puede, Junior! ¡Está tranquilo! ¡Eso, atrás, eso! ¡Vamos, la otra pierna ahí, hijo! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! ¡Vamos, que se puede, Junior! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso! Así se cambia siempre, Junior. Oye, así se pone su ropa al revés. ¡Ave! ¡Cuidado! ¡El robo! ¡Ya, ya, vení pa' acá, vení pa' acá. ¡Camisa, camisa! ¡Apúrate que el tiempo corre, Choco! Y no se cansa este tiempo. Él sigue corriendo, no sé qué sucede. ¡Bien! ¡Vamos, Junior, vamos! ¡Bien! ¡Tenís que agotar! ¡Ya no la veo, Lalo! ¡Ojo, que tenés que agotar tu camicicla! ¿Tienes que agotar la camita? ¡No estamos locos! ¡Oye, Lalo, cambiarme otra música, ponerme de susa, Hilari, Lali, ¿qué? ¡No me da la gata! ¡No, Lalo, algo más movido, eso! ¡Lalo, algo más movido, papi! ¡Ya, Puyo! ¡Tení que agotar la remanga, la remanga! ¡Busca! ¡Oh, no, no! ¡Eso es el palo! ¡No, Lalo, Lalo! ¡No, Lalo, Lalo! ¡No, Lalo, Lalo! ¡No, Lalo, Lalo, Lalo! ¡Pero no tiene que ser con el palo! ¡Oye! ¡Claro! ¡Ya perdió! ¡No, Lalo, 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 Lalo! ¡Báquen! ¡Ya perdió, Lalo, Lalo, Lalo! ¡Ya perdió, 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 perdió! ¡No! ¡Ole ya no sean abusivos! ¡No sé si le dolió más a Jairito o a Junior! ¡Se miró a Junior y paseó ahí! ¡Ya no importa, no importa! ¡Atención! ¡Ahora Wendy Flores es su turno! ¡En ponerse las prendas en tres, dos, uno, dale Flores! ¡Atención! ¡Un, un, tres, tres! ¡Ven y chocla! ¡Más arriba a lanzar el globo, hija! ¡Ella empezó primero con la camisa! ¡Lá, chá, no, mirá! ¡No, ya, no! ¡Se chocó! ¡Se chocó! ¡Yo no lo golpeé, el globo! ¡Se chocó! ¡No lo golpeé! ¡Ah, entonces también se chocó con mi pierda! ¡Más arriba a lanzar! ¡Es que de ahí se va! ¡¿A dónde? ¡Está en revés! ¡Avengi! ¡Claro, Wendy Chocla! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El tiempo va corriendo para Wendy Flores! ¿Y a qué tengo que abotonarlo? ¡No! ¡Una chocó o esto! ¡Sí o no! ¡Uno! ¡Uno! ¡Usted está descalificado! ¡No se puede! ¡Vamos, se puede! ¡Ya lo último, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, dónde está el saco! ¡Eso, sigue a Wendy! ¡Cuidado, el short! ¡No te olvides del short, chico! ¡Sí, a lo último! ¡Oh, no se va! ¡Sí, me empezó! ¡Sigue, sigue, sigue en competencia! ¡Dale! ¡Pero ya le dio con la cabeza! ¡No le di! ¡Por si acaso el saco es M! ¡Así que imagínense el tamaño de Wendy Flores! ¡Ay, no! ¡Ay, mira de nuevo! ¡Casi, casi, casi! ¡Lanzalo alto! ¡Oye! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sigue corriendo el tiempo! ¡Es que no me voy a... ¡Mucho sacango! ¡Ay, ya dice, la va a hacer sentada! ¿Se cambió a sentada? ¡No! ¡Se habló! ¡Wendy haciendo un malabal! ¡Cien segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El tiempo corre! Oye, tal vez con esto la contraten el chico y el embrión. ¡Estoy de paso y no me quiero caer! ¡Cuidado, Wendy! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Y! 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 ¡Oye, está reto, señor! ¡No lo voy a hacer mal! ¡Y! ¡Y! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡No está el tiempo! ¡Muy bien, paralo ahí nomás! ¡Pará el tiempo! ¡Puedo el top! 76 ¡Cuatro! ¡No, no hay que botonar, es muy difícil! ¡Sí! ¡Está bien así sin botonar! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Aprovecho y va, Wendy! ¡Zum! ¡Ay, ay, ay! ¡Para después! ¡Venga, todos, venga, todos! ¡Venga, 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 todos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No puedo respirar! Más bien que no vivo Monkey porque ahí sí... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Está vivo este chico! ¡Ahora sí pueden limpiar el piso con él! ¡No, nada así! ¡Cuidado! ¡Ay!